Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Ya que, ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre estuve en play Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la nena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Oh 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 Va a sobrar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rampón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho brillando pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿Y aquí? ¿Y aquí? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar Muy bien en portugués Pero quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Oh, baby Pero mi amor, baby Solo me decir Maluma, baby